presentar a la última ponente doña sonia calaza que es catedrática de derecho procesal por la uned directora del departamento procesal de la uned esta misma universidad desde el año 2017 y ha participado en multitud de proyectos de investigación sobre todo el ministerio de educación y ciencia entre otros nos va a hablar sobre la discapacidad en el mundo de la justicia civil y sobre los procesos de provisión de apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica cuando quieras sonia muy buenas tardes ya y mis primeras palabras sean de gratitud para el profesor federico adam domené catedrático de derecho procesal de la universidad rovira y yurgili de tarragona por la invitación a participar en este seminario velex y compartir mesa con tan prestigiosos colegas también mi gratitud a marta alamas la casualidad ha querido bueno pues descubrirnos como personas que nos conocemos desde niñas y el otro día hablábamos como dos desconocidas y las dos somos de lugo estudiamos en el mismo colegio en lugo en el mismo colegio mayor en madrid en la misma facultad luego y bueno pues en 20 años después nos hemos reencontrado y me ha gustado mucho ver que es una gran profesional así que muchas gracias también a ti marta bueno yo el tema que me ha sido adjudicado es la discapacidad en la jurisdicción civil este es un tema nuclear de nuestra justicia la ley 8 barra 2021 que acaba de entrar en vigor ahora hace apenas unos días el pasado 3 de septiembre marca un hito trascendental de nuestra era y la discapacidad ha sido objeto de una auténtica transformación me atrevo a decir que de una revolución conceptual sustantiva seguida eso sí de una tímida reforma procesal una vez han sido reformulados todos los principios las reglas las normas y valores en las que se asentaba la vieja concepción de la inteligencia única con degradación de todas aquellas versiones que no se integrasen en esa visión unipolar la discapacidad atraviesa como un eje transversal los 17 objetivos de desarrollo sostenible en su filosofía de tolerancia cero con la discriminación y de fomento de medidas económicas sociales y jurídicas que permitan con la debida creatividad innovación y flexibilidad pues potenciar las múltiples capacidades de todas las personas la justicia y la paz de la sociedad del siglo 21 no puede visibilizarse en el como puede visibilizarse en el decimosexto objetivo que es la promoción de sociedades justas pacíficas e inclusivas pues va necesariamente de la mano de la inclusividad y esto no sólo por razones de solidaridad de resiliencia o de justicia social sino también y muy fundamentalmente de asentamiento de nuestras consolidadas democracias sobre cimientos éticos jurídicos y económicos donde todas las inteligencias y todas las capacidades resultan necesarias en el empeño colectivo de lograr la prosperidad la justicia y la fortaleza de una sociedad altamente avanzada pero antes de enarbolar esta nueva bandera de la discapacidad en todos los balcones de una sociedad que por fin sea inclusiva ha de deconstruirse primero la clásica concepción de la discapacidad como una enfermedad o como una deficiencia este modelo médico clínico o asistencial afortunadamente lo dejamos atrás y vamos ahora a dar paso a una nueva cultura de las desiguales capacidades y de las inteligencias múltiples de todas las personas el reto de una sociedad innovadora moderna y vanguardista como la nuestra recibe en potenciar desde las instituciones públicas y por qué no con toda la ayuda privada de una ciudadanía altamente sensibilizada las diversas capacidades de todos sus ciudadanos por muy heterogéneas que puedan llegar a ser la inteligencia ha sido generalmente asociada a la capacidad de comprender tareas complejas de desentrañar complicadas ecuaciones de descifrar problemas muy difíciles sin desmerecer esta concepción de la inteligencia única que era de gran valía y es de gran valía para quienes la atesoran y para todos los que nos beneficiamos de las grandes creaciones descubrimientos y avances científicos atribuidos a sus dotados autores pero lo cierto es que una sociedad moderna donde la inteligencia artificial ha inaugurado ya la cuarta revolución industrial resulta evidente que las múltiples capacidades humanas e inteligencias han de ocupar un lugar esencial si no deseamos vernos envueltos en una nube de indescifrables algoritmos que tornen absolutamente irreconocible a la misma humanidad en un momento en el que precisamente hemos alcanzado nuestro máximo nivel de bienestar la inteligencia humana fue generalmente identificada como acabo de advertir con una capacidad única pero lo cierto es que esta concepción restrictiva ha sido afortunadamente superada desde que Gartner crease y después de desarrollarse por toda su escuela de pensamiento la teoría de las inteligencias múltiples consistente básicamente en redefinir cuáles son las distintas capacidades con el objetivo de potenciar la más desarrollada en cada persona de entre al menos las siguientes visual espacial musical corporal cinestética interpersonal lingüístico verbal lógico matemática naturalística e intrapersonal la inteligencia deja de ser concebida desde el siglo pasado desde finales del siglo pasado como una capacidad innata homogénea estática fija inmodificable generalmente asociada primero al rendimiento académico en el colegio y después al éxito laboral en la empresa para entenderse como otra ya dinámica heterogénea evolutiva interactiva y por supuesto susceptible de modulación con el tiempo con el esfuerzo con el talento tanto de la propia persona como de quienes de forma estimulante se relacionan con ella esta nueva concepción de la discapacidad despierta la mente de nuestros legisladores al tiempo de la aprobación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la asamblea general de naciones unidas el 13 de diciembre de 2006 con su sede en nueva york y entrada en vigor diferida al 3 de mayo de 2010 de 2008 españa afirmó y ratificó esta esta convención además de su protocolo facultativo el 21 de abril de 2008 de suerte que desde aquel 3 de mayo la referida convención internacional se erigió en materia de discapacidad en la cúspide normativa de nuestro ordenamiento jurídico español 13 años después de esta ratificación afortunadamente este largo periodo de espera y latencia concluyó y llegó el paradigmático cambio por fin contamos con una nueva legislación la ley 8 barra 2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica el tratamiento jurídico de la discapacidad no ha resultado sencillo en estos años ni para los distintos profesionales comprometidos con su reconocimiento judicial presupuesto inequívoco para la provisión de apoyos ni para las personas con inteligencias o capacidades múltiples ni para la propia sociedad porque dos cuerpos normativos uno internacional en la convención y otro interno nuestro código civil nuestras leyes procesales con principios antagónicos han venido iluminando durante estos largos 13 años en lo que a nosotros interesa la misma estructuración orientación e incluso la finalidad de nuestros procedimientos judiciales sobre la antigua capacidad de las personas derivada a la actual provisión de apoyos la con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por un lado era totalmente disruptiva y sin embargo manteníamos una concepción tradicional en nuestras leyes nacionales sustantiva una al código civil y procesales las otras dos la ley de enjuiciamiento civil que contenía esos clásicos y ya finiquitados procesos de incapacitación reintegración de la capacidad prodigalidad internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico y luego como complemento la ley de jurisdicción voluntaria con sus también derogados ya expedientes para el nombramiento de entonces tutor o la figura del tutor ha desaparecido como vamos a ver en el ámbito de la discapacidad de las personas adultas o curador cuando según cual fuera en aquel momento el grado más severo o más atenuado de la discapacidad judicialmente decretada el artículo 12 de la convención establece el eje de rotación de todos los movimientos estelares de la justicia en materia de discapacidad todas las personas tienen la misma capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida dice este artículo y de esta sencilla premisa las personas con discapacidad tienen plena capacidad se desprende la construcción de una novedosa impactante cultura de la discapacidad que provoca una auténtica revolución normativa a la que la profesora García Rubio una de las legisladoras denomina un tsunami legislativo en materia civil la capacidad como la igualdad como la dignidad como la misma libertad ya no se presume sencillamente se tiene en todos los casos y sin ninguna excepción en materia precesal todos los procesos destinados a provocar la muerte civil de las personas antes denominados de incapacitación y de reintegración de la capacidad han quedado convenientemente fulminados ya no podrá declararse judicialmente limitación minoración ni regresión de esta capacidad porque la capacidad es un atributo inherente a la condición humana ninguna persona carece de capacidad todos tenemos una incuestionable capacidad que nos permite ejercitar en condiciones de igualdad nuestros derechos y libertades esta nueva concepción de la capacidad que proviene de la convención del artículo 12 como acabo de decir de todas las personas ha inspirado reformas sustantivas muy profundas por ejemplo entre las más recientes la ley orgánica 2 barra 2018 para la modificación de la ley del régimen electoral general para garantizar el derecho a sufragio de todas las personas con discapacidad o la ley orgánica 2 barra 2020 de modificación del código penal para la erradicación de la de la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad sin embargo entre tanto las personas con discapacidad venían siendo acreedoras en condiciones de igualdad de derechos como el sufragio activo o de libertades como la de ser madre merced a la prohibición de la esterilización forzosa que antes estaban limitados sin embargo los procesos denominados entonces sobre la capacidad de las personas mantenían su regulación unos proceptos ya superados de la ley y generaba una auténtica esquizofrenia entre los profesionales de la justicia que debían atender a los postulados de la normativa internacional con un consciente rechazo de la normativa interna y es que la entrada en vigor en españa de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no supuso una mera evolución acaso más humanizada de la tradicional concepción o un progresivo desarrollo de la filosofía clásica de la discapacidad sino insisto supuso un cambio de paradigma de tal envergadura que nos ubicó en un escenario nuevo donde se produce en el cambio sustantivo una deconstrucción del entendimiento de la discapacidad la anterior dualidad conceptual capacidad jurídica y capacidad de orar se refunde y da paso a una sola capacidad sin atributos que nos corresponde a todos en condiciones de igualdad y en el ámbito procesal un coherente desmantelamiento de todos los procesos sobre la capacidad de las personas si todas ellas gozan de capacidad en condiciones de igualdad ya no tiene sentido mantener la vigencia de procesos destinados a la modificación judicial quedando por por tanto tácitamente arrogados dada la superioridad jerárquica de la normativa internacional que da la convención de naciones unidas sobre nuestra ley interna pero afortunadamente ya se ha regulado una ley para la provisión de apoyos antes de entrar a analizar todos y cada uno de estos expedientes de provisión de apoyos expedientes y procesos puesto que se ubica como vamos a ver tanto en la jurisdicción voluntaria como la corteciosa conviene en todo caso dejar sentadas algunas consideraciones previas y es que los distintos estudiosos del derecho procesal de familia y del derecho de familia en general y lo hemos visto esta misma mañana con las distintas intervenciones primero de zayda sierra luego de auxiliadora díaz por último de gema garcía ahí ha subyacido de alguna manera que los distintos estudiosos del derecho procesal de familia o del derecho civil de familia nos clasificamos a grandes rasgos en dos tipos unos los que descartan sistemáticamente la opción de la familia como centro de gravedad de la persona como tabla salvavidas consideran que sus cuidados y atenciones deben derivarse a las instituciones prioritariamente públicas y si estuviesen colapsadas como suele suceder también a las privadas otros por el contrario creen que la familia es el núcleo natural de salvaguarda de protección y de cuidado de las personas y su opción es otra financiar a las familias darles mayores facilidades para afrontar estos cuidados en lugar de engordar a las instituciones y pienso que deberíamos ubicarnos en ese término medio donde supuestamente está la virtud porque es en ese punto como en tantos otros donde hay que adoptar una postura relativista y no maximalista porque el reducto más íntimo intuitivo para algunas personas es su familia no cabe duda pero para otras su familia es un infierno y cualquier institución pública o privada incluso cualquier amigo cercano o lejano cumplirá mucho mejor los fines comprometidos esta línea de pensamiento muy relacionada con la propia experiencia y también por qué negarlo muchas veces con la propia ideología del legislador subyacen todas y cada una de las reformas sustantivas y procesales de la familia y de los problemas atendentes a la discapacidad de ahí que el diseño arquitectónico del proceso de provisión de apoyos en esta ocasión no haya quedado perfectamente sincronizado con la revolución sustantiva enarbolada por la nueva bandera de la discapacidad como concepto por cierto conscientemente no definido que albergan su seno con todo dinamismo y flexibilidad a muy variadas personas pero todas ellas insisto con plena capacidad la imbricación del proceso de provisión de apoyos en el orden sustantivo civil de la discapacidad es tan necesaria como el cordón ubilical para el feto si se me permite la comparativa sin proceso no hay oxígeno sin proceso los derechos de las personas tanto con discapacidad como sin ella pueden quedar al descubierto y por eso el proceso no siendo el colmo del deleite jurídico que no lo es es absolutamente imprescindible para disfrutar de ciertos derechos que debieran venir rodados pero sin embargo por suerte o desgracia tenemos que lucharlos muchas personas con discapacidad pueden desenvolverse a lo largo de su vida sin la menor asistencia jurídica y disfrutar de todos sus derechos en plenitud de condiciones sin embargo otras han de acudir a los juzgados y tribunales en defensa de estos derechos en realidad este trance lo padecemos todas las personas con independencia de nuestra mayor o menor discapacidad porque en sentido amplio hemos de reconocer que discapacitados lo somos todos desde el exacto momento en que la coordinación de todos nuestros sentidos desde una edad bien temprana suele ser imperfecta los nuevos expedientes y procesos de provisión de apoyos tratan sencillamente de equilibrar las relaciones jurídicas entre las personas afectadas por una discapacidad tenue con otras que sin embargo ya tienen una discapacidad más intensa para disfrutar con total plenitud de todos los derechos reverso por cierto de otras tantas obligaciones resulta claro que algunas personas con discapacidad severa que no hubieran previsto en el pasado ni pudieran ya fijar en el presente un apoyo voluntario habrán de instar ante los tribunales de justicia una provisión judicial de apoyos como se ve la vía judicial debe ser la última casi como el derecho penal acudirse al juez en casos de extremísima necesidad pero siempre que se pueda resolver el apoyo por una vía voluntaria entonces ha de intentarse hasta la extenuación esa vía la reforma procesal de la discapacidad ha avanzado sin embargo a distinta velocidad que la sustantiva y esta diferencia entre la reforma sustantiva con un empoderamiento de la voluntad deseos y preferencias de la persona con discapacidad y la procesal en la que el proceso va a depender de cualquiera como veremos incluso de un tercero con interés legítimo en contra de la voluntad deseos y preferencias de esa misma persona con discapacidad marca un trayecto de asincronía entre dos derechos llamados a entenderse el derecho civil y el derecho procesal esta inconciliable diferencia nos sumerge en una auténtica encrucijada que vamos a ver pero antes de analizar el procedimiento debo dejar reseñado siquiera sea en formato de flash y muy sintéticamente los tres hitos esenciales de la reforma y de la nueva construcción procedimental de la discapacidad el primero al que ya me he referido su desjudicialización siempre que sea posible la provisión voluntaria del apoyo a través de un poder preventivo o del espontáneo acompañamiento de un guardador de hecho entonces afortunadamente no será precisa la intervención judicial hasta la reforma cualquier persona que precisase una provisión de apoyos debía solicitarla al juez siempre en el marco de un proceso contencioso y tan solo a partir de la sentencia constitutiva de una nueva situación jurídica la propia persona o sus familiares podían instar una designación de quien a partir de ese momento asumiese el cargo obtuitivo que en aquel caso oscilaba que en aquel momento perdón oscilaba entre la tutela una figura absorbente radical en cierto modo agresiva que alcanzaba a la misma representación de la persona y la curatela institución más atenuada intermitente que reforzaba con flexibilidad las concretas debilidades personales o patrimoniales de la persona pero sin llegar a representarla ni mucho menos a sustituirla en todos los órdenes de su vida volveremos sobre ello el segundo hito de esta nueva concepción procesal de la discapacidad es la prioritaria pero ficticia derivación a la jurisdicción voluntaria de la provisión judicial de apoyos y por qué digo ficticia porque si se me permite la expresión de un refrán popular muy descriptivo para este viaje no hacían falta tantas alforjas si al expediente de jurisdicción voluntaria como así sucede se le exige para mantenerse en su órbita de actuación y no transformarse en un proceso contradictorio que durante el procedimiento no aparezca la más mínima contradicción oposición ni tirantez que sea totalmente armonioso que todos estén de acuerdo en la provisión del apoyo tanto el directamente interesado que es la persona con discapacidad y sus supuestos valedores los legitimados y acaso los interesados entonces por qué mantenemos esta judicialización no sería entonces más razonable derivarlo a otras fórmulas más o menos formalizadas de designación de un guardador de hecho o de un curador si la persona con discapacidad en verdad puede designar de forma espontánea o formalizada su propio apoyo y ese nombramiento goza de las mismas bondades que el nombramiento judicial entonces me pregunto por qué someterla a la tortura de soportar todo un expediente voluntario primero y ante la posible manifestación de oposición por un tercero otro proceso contencioso después podría argumentarse por una elemental razón de interés general de orden público de seguridad jurídica e incluso de seguridad ciudadana bien esta respuesta es inobjetable en tales casos parece conveniente que los jueces supervisen estas peticiones de provisión de apoyos que pueden resultar dudosas o cuestionables pero sólo las dudosas por tanto las amistosas debieran quedar totalmente desjudicializadas externalizadas y derivadas a otros profesionales ya fuera de la jurisdicción tanto voluntaria como contenciosa y respecto a esos casos dudosos y por razones de interés público la derivación al proceso judicial pues no es que sea aconsejable es que es inobjetable esta perfecta explicación a la judicialización de la discapacidad no confiable entendiendo por tal aquella de la que fundadamente queda presumir que para presumir que la voluntad de los deseos y preferencias de esa persona con discapacidad no podrán ser puntual ni cabalmente exportados desde su interioridad hacia el exterior con plenitud de resultados ello me induce a apostar por la derivación al proceso como opción imprescindible pero incluso en este caso me pregunto si realmente es necesario regular un ingente número de distintos expedientes de jurisdicción voluntaria y un proceso contencioso en dos leyes distintas ley de jurisdicción voluntaria y ley de juzgamiento civil con una doble interpretación con un aparatoso recorrido procedimental para dotar al justiciable con discapacidad de la misma exactamente la misma provisión de apoyos y ulterior control de esa provisión obviamente esto no es sostenible no es rentable ni tan siquiera razonable mantener dualidad jurisdiccional jurisdicción voluntaria jurisdicción contenciosa y una multiplicidad procedimental no menos de 10 expedientes en la jurisdicción voluntaria y un largo y aparatoso proceso contradictorio para lograr sencillamente la designación y ulterior control de los apoyos judiciales en materia de discapacidad no confiable el tercer hito de la nueva concepción procesal de la discapacidad es la disponibilidad de la pretensión en un proceso supuestamente indisponible tanto el nuevo expediente de jurisdicción voluntaria de provisión de apoyos como el proceso contencioso que lleva el mismo nombre porque se destina a lo mismo son como se ha dicho ya la última ratio en materia de designación del apoyo de la persona con discapacidad la labor enjuiciadora del juez ahora va a ceder en favor de otra misión si se quiere didáctica pedagógica en esta nueva arquitectura procesal porque porque el juez en pleno pulmón del proceso es la comparecencia tiene por obligación informar a la persona con discapacidad de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa bien sea mediante el entorno social o comunitario o bien a través del otorgamiento de medidas de naturaleza voluntaria si tras esta información ofrecida por el juez la persona con discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo entonces el juez pone fin al expediente de jurisdicción voluntaria sin perjuicio de que puede adoptar alguna medida de apoyo personal o patrimonial que considere conveniente y bueno y que tendrá una duración esto ha sido un poco una recreación de las medidas cautelares pues 30 días si al cabo de 30 días no se inicia un proceso contencioso pues concluye esta adopción provisional de medidas bien pues esta manifestación de la disponibilidad de la pretensión porque pensemos que la persona con discapacidad todavía puede rehusar el proceso rechazarlo renunciar y proveerse voluntariamente de una producción de apoyos esto es una disponibilidad de pretensión está regulada expresamente en la ley de jurisdicción voluntaria pero no tiene un equivalente en la ley de enjuiciamiento civil entonces bueno pues la primera pregunta que cabe hacerse al respecto de este relevante hito de la nueva concepción procesal ahora de la discapacidad es esta disponibilidad de la pretensión tan sólo opera en la ley de jurisdicción voluntaria pero no en la ley de jurisdicción contenciosa es decir en la ley de enjuiciamiento civil o por expresarlo de otro modo el mismo juez ofrecerá a la persona con discapacidad la oportunidad de abandonar la provisión judicial del apoyo tan sólo en el marco de la jurisdicción voluntaria pero sin embargo no podrá hacer lo mismo en el seno de la jurisdicción contenciosa la perniciosa regulación de una pluralidad de procesos y expedientes orientados a los mismos fines que es la provisión del apoyo nos obliga a despejar incógnitas que en realidad de otro modo si hubiese un solo procedimiento no se plantearían los jueces irán interpretando y reinterpretando todas estas incoherencias procesales que hubiese sido mejor no hubiesen formado parte de la nueva legislación y es que si el eje de rotación del nuevo universo de la discapacidad como se nos ha dicho hasta la saciedad es la voluntad deseos y preferencias de la persona con discapacidad no puede asumirse sino a riesgo de incurrir en una contradicción que el proceso contencioso deba mantenerse a toda costa incluso contra la voluntad expresa de esa persona con discapacidad por tanto el punto de partida de la nueva concepción procesal de la discapacidad ha de centrarse en la pérdida de la naturaleza indisponible y su paulatina cesión hacia la disponibilidad de la pretensión en todas las fases del proceso con la única excepción de la fase final cuando no se hubiese podido producir esa desjudicialización como consecuencia de una falta de confianza en la pretensión de quienes hayan instado el proceso de provisión de apoyos hay una sentencia del tribunal supremo recientísima 589 barra 2021 es de 8 de septiembre pero la hemos conocido hace muy pocos días y es la primera sentencia que ya aplica la nueva ley 8 barra 2021 y esta sentencia explica con toda contundencia que no intervenir en los casos extremos de discapacidad bajo la excusa del respeto a la voluntad manifestada en contra de la persona afectada sería una crueldad social sería algo así como abandonar a su desgracia a quien por efecto directo de un trastorno mental en este caso no es consciente del proceso de degradación personal que sufre en el fondo la provisión del apoyo en estos casos encierra un juicio de valoración nos dice el supremo de que si esa persona no estuviera afectada por ese trastorno patológico estaría de acuerdo en evitar o paliar esa degradación personal bien pues salvo estos casos extremos las otras que incluso en estos casos extremos debe hacerse a través de un único proceso debiera y los restantes podrían desjudicializarse cuando fuesen amistosos y además hubiese confianza en la pretensión confianza judicial esto lo despeja el juez con el apoyo del ministerio fiscal en el marco del proceso en la pretensión bueno una vez establecidos los principios sobre los que deben asentarse los distintos expedientes y el único proceso destinado a la designación de apoyos a las personas por causa de su discapacidad es cuando ya podemos abordar el desarrollo técnico del proceso que será muy probablemente lo que a ustedes más interese porque creo que entre entre los asistentes mayoritariamente son abogados en ejercicio el legislador ha diseñado un expediente nuevo se denomina así de provisión de apoyos y lo ha combinado con el proceso clásico antes denominado de modificación modificación judicial de la capacidad ahora también denominado de provisión de apoyos sin afrontar la más mínima alusión a estos principios vertebradores cuando como se ha visto ya no se trata de procesos totalmente indisponibles y por tanto no todas las premisas de la indisponibilidad de la pretensión de la ley derecho supletorio pueden ya aplicarse a su único proceso de provisión de apoyos ni tampoco volcarse automáticamente en los distintos expedientes de la ley de jurisdicción voluntaria veamos en todo caso siquiera muy brevemente con una visión de conjunto del desarrollo global del procedimiento esto de sus dos fases primero el procedimiento del expediente de jurisdicción voluntaria y después el procedimiento del proceso de jurisdicción contenciosa ambos de provisión de apoyos y con todos sus avatares porque los avatares también habrá que atenderlos en un goteo judicial y todos ellos quedan enraizados en la jurisdicción voluntaria estos avatares de una persona con discapacidad se refieren a medidas de vigilancia de control autorización aprobación de actos concretos revocación de poderes preventivos extinción de cargos intuitivos nueva designación de un curador cuando el anterior hubiese fallecido o hubiera sido removido en fin un sinfín de cuestiones que pueden acontecer en el diario en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y que obligan una y otra vez a acudir a los tribunales de justicia no se olvide en este momento desde este incipiente momento no se olvide que los autos que ponen término a todos los expedientes disipados en la jurisdicción voluntaria carecen de cosa juzgada por lo que sus pretensiones pueden ser reiteradas en la jurisdicción contenciosa en consecuencia tanto la pretensión central que es la propia provisión del apoyo como todas sus ramificaciones a las que me acabo de referir remoción de poderes de apoyos nueva designación de apoyos vigilancia control aprobaciones autorizaciones todas sean relacionadas con la persona con discapacidad serán encauzadas a través del expediente de jurisdicción voluntaria y concluirán ante la desavenencia antes o después en la jurisdicción contenciosa entonces la pretensión central la iniciática provisión de apoyos se encauza por el expediente de jurisdicción voluntaria que se transmuta de forma automática en contencioso ante la aparición de la más mínima contradicción en plena litispendencia las demás pretensiones por el contrario no serán objeto de esta transformación jurisdiccional pero la parte disconforme me refiero a los avatares los que he denominado avatares pero la parte disconforme con el auto que pone término a esos expedientes como digo podrán reiterar sus pedimentos en el proceso contencioso correspondiente esta variabilidad en función de la solicitud debería también unificarse y no someter al justiciable que además es una persona con discapacidad a una transición jurisdiccional por capítulos el expediente de provisión de apoyos es totalmente nuevo el legislador lo ha creado sobre la base de la nada en algunas partes del procedimiento de manera muy acertada y en otras mejorable pero en su conjunto ha regulado un procedimiento rápido expeditivo flexible y muy humano ha tenido en cuenta que la persona con discapacidad no debe sufrir como acaba de decir mi compañera Gemma una doble triple victimización en el ámbito civil no se puede hablar de víctimas pero de alguna manera sufrir un proceso es victimizar a una persona lo primero que cabe entender antes de entrarnos en el procedimiento es la ausencia de la regulación expresa de la denominada causa petén la nueva regulación de estos procesos y procesos es diáfana en su petitum la provisión del apoyo pero deja una nebulosa la causa petén no se expone qué tipo de discapacidad puede originar la pretensión del apoyo la legisladora maripaz bueno una de las legisladoras maripaz garcía rubio ha manifestado en estudios posteriores a la ley que esta omisión ha sido consciente ante la ductilidad dinamismo y variabilidad de la discapacidad pero que la provisión de apoyos en realidad tiene por destinatarios principales personas con dificultades cognitivas intelectuales o psicosociales y la regulación comienza con la competencia la afronta de una manera muy acertada porque apuesta por la ruptura de la clásica del clásico principio perpetuatio y jurisdicciones consistente como todos ustedes saben en el mantenimiento de la jurisdicción con independencia de los cambios que se produzcan a lo largo de la tramitación de los distintos procedimientos en materia de discapacidad este principio clásico ha de ceder ante el dinamismo reinante en la sociedad actual en favor de otro moderno la modificación de la competencia cuando la persona con discapacidad cambie su residencia habitual en plena pendencia del procedimiento judicial de provisión de apoyos con el único límite de la vista porque razón bueno pues lógicamente para no tener que reiterar las pruebas ante el siguiente juez porque por el principio de inmediación no cabe como todos ustedes saben que un segundo juez dice sentencia con base en unas pruebas practicadas por otro luego el límite de la posible modificación de la competencia se residencia en ese momento procesal el momento de la práctica de la prueba la legitimación apenas sufre modificaciones la legitimación para solicitar la revisión judicial de apoyos corresponde como siempre al ministerio fiscal a la propia persona con discapacidad a su cónyuge no separado de hecho legalmente a quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y naturalmente a sus descendientes ascendientes y hermanos ahora bien esta legitimación general que debiera ser troncal para todos y cada uno de los expedientes de jurisdicción voluntaria destinados como he dicho antes a los distintos avatares de las personas con discapacidad con la única incorporación una vez designado el curador de esta persona que también el curador debe estar legitimado de cada sucesivos procesos pero esta legitimación general sufre muchas modificaciones en función de cuál sea el concreto pedimento solicitado ante el juez ya en el marco de la jurisdicción voluntaria y esto dificulta considerablemente la comprensión y el acierto de la legitimación en todas las ramificaciones de las distintas pretensiones de salvaguarda de la persona con discapacidad no es una crítica bueno al término se conseguirá atinar con la legitimación pero podrían haberlo simplificado y unificado la capacidad de postulación es preceptiva en la primera provisión de apoyo sin embargo esta intervención ya no será obligatoria para el resto de expedientes con la sola excepción de los relativos a la remoción del tutor o curador en nuestro caso ya sólo del tutor del curador porque la figura del tutor por ser esencialmente invasiva desaparece y queda suplida por lo que se puede denominar un curador no asistencial sino un curador con una intervención más incisiva representativo para los casos más severos y bueno pues también se requiere la preceptiva intervención de abogado que no de procurador para la extinción de los poderes preventivos en estos casos la intervención de abogados preceptiva la de procurador no en los casos que he señalado en todos los demás no ahora bien la dificultad para un legón derecho de acudir a los tribunales de justicia para solicitar una medida de apoyo a la persona con discapacidad puede comportar en la mayoría de los casos que la preceptiva que esta premisa esto es la potestativa intervención de abogado y procurador en todos los expedientes que no son los que acabo de mencionar se convierta en realidad en una ficción o en una romántica declaración de intenciones en lo que zaida sierra denominado un maquillaje jurídico con gran expresividad porque la cruda realidad nos demuestra que el acceso a la justicia no goza por el momento de la suficiente sencillez como para asumirla en solitario y sin la estrecha colaboración de un abogado en todo caso las sucesivas reapariciones en el mismo expediente para ir depurando aspectos espinosos de la misma provisión del apoyo concretamente otorgado o incluso para su ulterior control debieran simplificarse al máximo debieran estandarizarse incluso con el objeto de que los distintos legitimados puedan acceder gratuitamente y de forma sencilla a un expediente ya resuelto pero susceptible de reaperturas periódicas tantas como sean necesarias para ir otorgando soluciones tempranas incluso soluciones monitorizadas a cuestiones que por la naturaleza precisamente cambiante y evolutiva de la discapacidad no pueden quedar cerradas o bloqueadas o resueltas en intervenciones judiciales anteriores sino que tienen que ir evolucionando al compás de la evolución de esa discapacidad sin perjuicio de esto la ley identifica dos supuestos en los que sí resulta perceptiva la capacidad de postulación a los que ya me he referido pero concretada en un único profesional sólo del abogado no del procurador primero la remoción del tutor o curador que ya se encontraba incluida en la anterior redacción y segundo la extinción de los poderes preventivos que está este expediente es novedoso la incorporación de este expediente de forma conjunta la remoción del del tutor o curador insisto en nuestro caso sólo del curador aunque la ley se refiere también al tutor para otros supuestos pero no para discapacidad pero en todo caso la incorporación de este expediente al efecto de decretar la imperativa intervención de abogado resulta razonable porque ha de tomarse en consideración que la dificultad de gestionar un expediente donde subyace una evidente contradicción es de prever que el tutor o curador en nuestro caso insisto siempre el curador a partir de desde el día 3 de septiembre así como la persona en cuyo favor opera el poder preventivo no mantienen una complacencia con la remoción del cargo intuitivo judicialmente encomendado ni con la extinción del poder preventivo normalmente hay un conato o ya una aversión abierta frente a las posiciones encontradas la tensión latente en este expediente impone con razonable acierto que no sean las propias partes entre las que se encuentran no se olvide una persona vulnerable quienes gestionen en soledad el conflicto sino que el tratamiento procedimental de dicha contradicción se derive siempre a un abogado el procedimiento por lo demás aspira a ser sencillo y expeditivo consta de dos fases la primera fase es escrita de preparación en realidad de la comparecencia y en esta se trata de hacer acopio de todos los documentos certificaciones dictámenes proposición de pruebas que aconsejan la provisión del apoyo y una comparecencia rápida con un triple contenido primero y prioritario informar o ilustrar o ilustrar mejor aún a la persona con discapacidad acerca de la existencia de alternativas de apoyo distintas a las judiciales segundo la práctica de una prueba orientada la fijación del contenido del auto que culmine el expediente y tercero reconversión de este expediente voluntario en otro contencioso si ya desde ese mismo momento subyace un conato de oposición de apreciarse esta oposición y siempre que no se refiere a la designación de la persona concreta esto es cuando las personas en contradicción lo están solo por quien sea el curador que vaya a asumir a partir de ese momento el abrigo de la persona entonces eso no transmuta en contencioso un voluntario sino que ha de negarse por decirlo el lenguaje coloquial la mayor es decir que ha de negarse que la persona precise el apoyo bien entonces de apreciarse esta oposición la referida a que la persona a juicio de alguno de los legitimados o interesados no precisa tal apoyo no precisa en ningún caso una provisión de apoyos entonces ese expediente de jurisdicción voluntario tan sencillo y fugaz como se nos presentaba se transmuta desgraciadamente en otro contencioso y ya se regula la ley de juiciamiento civil y el proceso contencioso comienza una vez acreditada la frustración del voluntario con la solicitud de designación de apoyos que no podrá tampoco instarse directamente ante el contencioso y esto es otra fisura de alguna manera de la ley porque vamos a ver porque tenemos que comenzar a través de la jurisdicción voluntaria cuando ya de inicio sabemos que somos cuatro hermanos y los cuatro estamos desavenidos que ninguno está de acuerdo con la provisión del apoyo del quinto hermano pues no hay que empezar en la voluntaria manifestar la oposición transmutar lo contencioso bueno y una vez estamos en el contencioso la competencia de legitimación y capacidad de postulación regulado en el contencioso de la ley afortunadamente ya son idénticos por otro lado como no podía ser de otro modo a los regulados en la ley de juiciamiento voluntaria las líneas maestras del procedimiento contencioso también son idénticas a las del expediente voluntario de ahí mi crítica constante a la inconveniencia de mantener una duplicidad de procedimientos ante el mismo juez competente porque es el mismo para lograr idénticos fines la única diferencia entre la jurisdicción voluntaria y la contenciosa que tampoco es tal si se repara en que luego la ley de juiciamiento civil es supletoria en fase probatoria respecto a la voluntaria pero la única diferencia es la prueba así la ley de juiciamiento civil regula una serie de pruebas preceptivas en primera y segunda instancia que son las siguientes entrevista a la persona con discapacidad audiencia al cónyuge no separado de hecho legalmente o a quien se encuentra una situación de hecho asimilable así como los parientes más próximos de la persona con discapacidad y tercero dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda bien como puede como puede observarse este proceso contencioso de provisión de apoyos a las personas con discapacidad se encuentra a mitad de camino entre los procesos dispositivos y los indisponibles sin perjuicio de los puntos de fricción entre la revolución sustantiva de la discapacidad y la reforma procesal de la provisión de apoyos lo cierto y verdad es que la coexistencia de tantos tipos de expedientes con avateres como sufra la persona con discapacidad y el proceso contencioso no resulta pacífica ni sostenible ni rentable y esto en ningún contexto menos aún el que se pretende instaurar con la nueva inspiración de la identificación de la justicia con un servicio público un solo expediente judicial con tantas bifurcaciones procedimentales en materia de legitimación y prueba como fuesen necesarias bueno pues esto habría bastado para abastecer de apoyos controles y autorizaciones todos absolutamente todos los pasos de las personas con discapacidad que a partir de ahora van a gozar de una gran potencialidad en el campo de los derechos sustantivos es una lástima que la reforma en sede procesal haya mantenido una regulación de los procesos tan fatigosa tan retardada tan insostenible y a veces incluso tan despiadada este trayecto procesal es tortuoso y el tortuoso trayecto procesal que habrán de transitar algunas personas con discapacidad para operar en el tráfico jurídico en condiciones de igualdad puede retardar el pleno disfrute de sus derechos sustantivos esta es mi visión crítica con la parte procesal muy entusiasta con la parte sustantiva espero que con el tiempo y una buena interpretación de los magistrados apoyados los fiscales y naturalmente alimentados me ha gustado mucho lo que ha dicho mi compañera auxiliadora que dice ustedes son los que mueven la jurisprudencia y muy auxiliada por ustedes que son los que mueven la jurisprudencia pues pueda puedan menguarse o matizarse todos estos problemas de procedimiento y podamos conseguir ese objetivo de empoderamiento de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que puedan operar con los bueno pues con los mínimos apoyos posibles y que estos desde luego sean designados de forma poco traumática y muy ajustada a la realidad de cada momento por mi parte muchas gracias muchísimas gracias sonia ha sido muy interesante tengo un montón de preguntas pero como siempre solo podemos seleccionar algunas así que si quieres empezamos y cuando cuando quieras resuelves las que las que tú veas que están dentro de tu materia nos dicen a su juicio qué diferencia hay entre curatel asistencial y una guardia de hecho y bueno una guardia de hecho está en cautiverio de la ley por decirlo con una expresión muy coloquial la guardia de hecho no la designa un juez jamás la guardia de hecho consiste en que una persona a lo largo de su vida bueno pues puede ser una discapacidad de nacimiento o que ha aparecido en cualquier momento de la vida pero pues ha considerado oportuno que esta otra persona por ejemplo su hermano su padre esto pasa mucho en galicia nos lo puede confirmar marta bueno pues dice bueno esta persona me va a ayudar me va a asistir cuando yo tengo un problema me va a acompañar y ese es un guardador de hecho la ley ahora le ha puesto bueno ahora no tiene un nombre desde hace muchos años pero nunca ha ido a un proceso judicial el guardador de hecho está al margen del proceso que sucede que ahora con la nueva concepción de una de la discapacidad el guardador de hecho ha cobrado mucha vida antes la tenía pero en cautiverio ahora va a cobrar mucho vida mucha vida en el seno del proceso porque porque es una figura poco invasiva al mismo tiempo es intermitente que significa que si las personas con discapacidad pasan periodos mejores y periodos peores el guardador de hecho no va a ser esa figura de curatela representativa que le va a tener que acompañar a todos los actos sino que sólo va a ser puntual y cuando se encuentra bien no le va a acompañar pero cuando se encuentra mal sí que sucede que si a lo largo de su vida tiene que llevar a cabo actuaciones jurídicas digamos muy onerosas para su patrimonio o muy responsables para su vida personal por ejemplo tener el séptimo hijo pues a lo mejor para tomar una decisión severa en relación con su patrimonio o con su persona ese guardador de hecho no puede hacerlo sin un reconocimiento judicial previo entonces para algunos casos de toma de decisiones muy severas va a tener que pedir una autorización judicial y luego se va a continuar manteniendo a la al margen no digo de la ley porque está regulado el guardador de hecho pero sí del proceso a lo mejor un guardador de hecho a lo largo de toda la vida de una persona tan sólo pide una autorización al juzgado para llevar a cabo una actuación patrimonial concreta y nada más y por lo demás funciona maravillosamente bien por eso ha habido personas que han querido regular al guardador de hecho y decían los legisladores pues lo regulamos con todos los dedos no 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 toques nada porque está muy bien cómo está ese guardador de hecho y la persona a la que guarda esa persona con discapacidad a lo mejor son personas precisamente que tienen a la conversión a los juzgados yo soy procesalista pero comprendo mejor que nadie que las personas no quieran ir al juzgado y a no no mi esta hermana mía me cuida de maravilla yo no necesito para nada que venga un juez y me diga si está bien si está mal ya sé yo que está bien luego sólo para vender este inmueble que tiene un precio muy elevado voy a necesitar una autorización bueno pues despidamos la pero no para no necesito una provisión de apoyos con un curador el curador pensemos que es una figura más matizada que la del antiguo tutor pero la figura del curador representativo inequívocamente es el anterior curador porque las discapacidades son tan variadas las las personas con discapacidad son tan variadas que algunas no precisan absolutamente ningún apoyo otras uno muy leve y otras desgraciadamente necesitan una figura muy invasiva como la del antiguo tutor esa figura pues no resultaba coherente con el nuevo paradigma de discapacidad en la que se procura potenciar todas las posibilidades sacar lo mejor de las personas y fomentar su autonomía entonces bueno han preferido retirar al tutor y bueno pues un curador en esos casos tan severos un curador que haga funciones representativas pero sujeto a control pero bueno no deja de ser el antiguo tutor el curador representativo mientras que el guardador de hecho no el guardador de hecho es una figura espontánea digamos vale te voy a hacer otra pregunta que nos han planteado en el chat el hecho de jurisdicción voluntaria puede ser un cauce para una mediación bueno pues me parece una pregunta extraordinaria porque yo eso lo he trabajado recientemente yo creo la que la mediación y lo que se denominan medios adecuados de solución de controversias que lo regula una ley que va a salir de forma probablemente inminente porque porque así nos lo han hecho saber que es la ley de medidas de eficacia de la justicia como servicio público en deficiencia bueno pues se potencian los mecanismos los que denominan medios adecuados de solución de controversias uno es la mediación y los demás bueno pues hay un montón y además es un estado que no está cerrado de manera que el legislador por lo menos en el anteproyecto de ley dice y todos los que ustedes consideren o sea que si llegan a un acuerdo como sea como sea y bajo la fórmula que sea pero digamos que lo que viene es procurar que el proceso sea la última ratio en todos los campos no sólo en materia de discapacidad que si nosotros nos podemos arreglar por nosotros mismos y llegar a acuerdos y entendimientos lo hagamos entonces en relación con por qué me refiero a esta ley porque es el futuro y nos dice que estos medios adecuados de solución de controversias no caben en materias indisponibles pero no concreta cuáles son las materias indisponibles y como yo decía en la en la intervención y en alguna publicación previa la discapacidad está dejando de ser indisponible y está pasando a ser dispositiva porque si un juez tiene un momento procesal en el que tiene que ilustrar a la persona acerca de la posibilidad de que se nombre un poder ante un notario o de que determinado equipo psicosocial le puede ayudar a encontrar una persona o que este guardador de hecho es mejor que que él le designe un curador es decir si es el propio juez el que le desincentiva a la persona y le dice que se vaya que por favor que si por sus propios medios lo consigue mucho mejor entonces no podemos hablar ya de un proceso indisponible salvo para los casos más severos por tanto se puede derivar a mediación es decir si cuatro hermanos no están de acuerdo en cuál de ellos debe ser el curador y la persona con discapacidad puede emitir esa voluntad interna puede exteriorizarla puede llegar a negociar puede hablar porque no hacerlo porque no derivaron a mediación y que entre todos ellos decidan voluntariamente cuál sea el que a partir de ese momento ocupe ese cargo tuitivo sea de guardador de hecho y entonces nos despedimos del proceso o sea de curador y en las ramas efectivamente en las que precisa el apoyo porque el curador también se caracteriza esencialmente por ser una figura muy flexible es decir le dice mire usted en este periodo pues la persona pongamos por ejemplo que se que se trate de una en este caso una enfermedad que cursa con brotes mire es que ahora durante dos años usted ni aparece ni se le necesita ni es probable que se le vaya a llamar pues ojalá y entonces durante ese periodo la persona puede actuar por sí misma sin necesidad de ese apoyo pero que no lo necesita pues entonces acudirá al curador si esto llega a una sentencia judicial en el marco de la jurisdicción contenciosa o a un auto en el marco de la jurisdicción voluntaria entonces las actuaciones ya estarán recogidas en el contenido de esa resolución judicial si no hay una resolución entonces será mucho más flexible porque efectivamente en función de cómo se encuentre en cada momento la persona y el propio la propia persona que asiste a la persona con discapacidad podrá si tiene buena fe y es de prever que la mayoría de casos así sean por eso yo decía discapacidad no confiable la no confiable es aquella en la que tanto el ministerio fiscal como el juez dudan de que los intereses de la de las personas que vayan a pedir la provisión de apoyos de un tercero no sean unos intereses legítimos sean intereses puros que pretendan beneficiarse de ella o de su patrimonio pero es de suponer que esos sean los casos que sean casos minoritarios prácticamente irrisorios porque bueno también nos lo ha dicho y me ha encantado oírlo auxiliadora que no está relacionada a la violencia con la discapacidad en los casos de violencia de género creo que nosotros somos una sociedad bastante avanzada y tenemos un sacrosanto respeto por la discapacidad todas las leyes que vienen y además reman en favor de seguir fomentando ese respeto bienvenida sea pero ya lo teníamos creo que los procesos anteriores que teníamos o que se denominaban sobre la capacidad de las personas no eran muy lesivos es verdad que todo lo que podamos agilizarlos economizarlos y humanizarlos bienvenido sea pero que no estábamos en un mal momento y que solamente se trata de seguir remando y sumando en favor de estas personas que son absolutamente imprescindibles en la sociedad te voy a hacer ya la última pregunta porque vamos a costitos de tiempo y es la siguiente le parece adecuado el tratamiento legal que se está dispensando a la vulnerabilidad en general y a la discapacidad en particular bueno pues es que vulnerabilidad y discapacidad ya no son lo mismo con el nuevo con la nueva concepción de la discapacidad verdad entonces se asociaba bajo el modelo médico asistencial anterior que la discapacidad necesariamente era vulnerabilidad y hay muchos grados de discapacidad muchos modelos de discapacidad y muchos entendimientos de la discapacidad y no hay un estudio probablemente se empezará a hacer a partir de ahora acerca de cuántas personas con discapacidad efectivamente necesitan ser provistas de apoyos y en qué medida pero yo después de haber estudiado bastante este tema he llegado a la consideración de que las personas con discapacidad que precisan la provisión de apoyos son precisamente las que son vulnerables pero la mayoría de personas con discapacidad no son vulnerables y lo veo por ejemplo por nuestros propios exámenes de la uned muchísimos estudiantes tienen discapacidad y concluyen su grado en derecho yo claro soy de derecho y bueno pues con unas notas estupendas y luego son grandes profesionales y van llegando incluso a los cuerpos más altos de la administración de justicia cada uno con su no como se dice coloquialmente estas son las cartas que me ha tocado jugar y yo las he jugado y las han jugado muy bien entonces se trata precisamente de potenciar que las personas con discapacidad cada vez sean menos vulnerables se trata de alcanzar ese punto en el que se va desplazando la discapacidad y va dejando atrás la vulnerabilidad y que todos ayudemos en eso creo que se está dispensando un buen trato legislativo con esta ley desde luego pero sin embargo con otras reformas no ahora el legislador está más empeñado en adoptar medidas de eficiencia de reorganización de juzgados y tribunales de de insertar las nuevas tecnologías en el ámbito del proceso que en dotar de medios tanto legislativos como humanos y técnicos a las personas con discapacidad algunas personas muchas personas con discapacidad por ejemplo no tienen medios electrónicos y eso es una vulnerabilidad y no es discapacidad entonces se trata ya de delimitar y dirimir esto es discapacidad esto es vulnerabilidad cuando confluye en protección reforzada y cuando no confluye en un tratamiento individualizado pero también con mucha potencia porque dejar a un sector de la población al margen de los servicios por ejemplo en este caso del servicio de justicia del servicio público que dice ser la justicia legisladora ahora no además de un tercer poder del tercer poder del estado pues supone convertir una sociedad muy avanzada en otra desgraciadamente muy pobre la riqueza de un país no se mide sólo por su economía sino también por la humanidad con la que se trata a las personas que la integramos y creo que aquí habría que dar el do de pecho especialmente después de la pandemia porque la pandemia nos ha hecho ver que los ejes clásicos de la vulnerabilidad ya son minoritarios antes había decíamos que se entiende por vulnerabilidad decíamos minoría de edad y discapacidad no pero esto a esta vulnerabilidad basal se adiciona mucha otra ahora después de la pandemia para una gran vulnerabilidad económica social laboral familiar institucional y hay que atender a todos los frentes es verdad que tenemos pocos medios y que a veces hay que hacerlo a coste cero incrementando funciones bueno pues yo también he pasado de ser una profesora del grado a ser profesora de grado y de cinco másteres porque me han puesto el plan bolonia lo he aceptado es la misma nómina si una persona de un juzgado tiene que además de asumir las funciones que han sido que les son propias tiene que abrir una oficina de atención a la discapacidad o a la vulnerabilidad pues tendrá que hacerlo y tendremos que dar el do de pecho todos eso pienso gracias vale pues muchísimas gracias sonia por tus reflexiones y por tu ponencia y ya damos por finalizadas estas jornadas muchísimas gracias a federico adán por su dirección a los ponentes por vuestras excelentes charlas y también a todos los asistentes pues pues por vuestra escucha activa y por todo el interés que habéis mostrado nos vemos en otra ocasión muchísimas gracias a todos gracias